Muy bien, por ello, que ya están con su guitarra, con sus primeras verdes y con sus ganas de cantar y su energía de siempre fuertes aplausos para Juan Bautista y Juan Cruz Calvo Hola, buenas noches Esta canción es Zamba para olvidar se la voy a dedicar a mis papás y a mi abuelo que siempre nos acompañan ¡Gracias! No sé para qué volviste si yo he empezado a olvidar así si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal grande recordar la tarde se ha vuelto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi Zamba para olvidar y se ve para la segunda ¡Gracias! quinta paz ni si va como madre de mi soledad y no sé si yo lo sabrás mi vida se fue contigo G св catastro mi amor contigo ¡Qué mal me hace recordar! 지원 bien camino sey straighten mil Ya no es que me falte el sol, no sé qué venir juzgando Llorando, mi amor, llorando, también no olvidar mejor Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vuelta con mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar